Buenas tardes, servidora Lilla Vargas Concedo, directora del Instituto Municipal de la Mujer del municipio de Benito Juárez, del estado de Quintana Roo. Bueno, pues antes de nada agradecerles a la asociación y a la yo por este encuentro respectivo que fue muy beneficioso para todas las mujeres que nos han llegado. Como habrán podido ver, muchas sacaron todas las emociones que tenían muchas guardadas y bueno, para mí fue un honor tenerlos aquí porque valió la pena centavo por centavo el esfuerzo que se inició porque todo se ve reflejado en la salud de ellas. Bueno, eso también contribuye en el Instituto de la Mujer porque hemos hecho una campaña para la prevención del cáncer de mamas. A partir del día martes nos estaremos iniciando con los ultrasonidos. Muchas gracias y muy agradecida.